¡Hola a todos! Yo me llamo Isis y como ya vieron en el título, hoy les voy a compartir si es que estoy a favor o en contra del pase reglamentado. Pero antes de empezar, los invito a que si les gustó este video, le den like, se suscriban y me dejen en los comentarios sus dudas o algún video que quieran que haga. También por aquí voy a estar dejando los saludos a las tres primeras personas que comentaron en el video anterior. Y no olviden ir a visitar el canal que tengo junto con mi novio, Esquina Piximon. Y bueno, retomando la pregunta, la verdad yo considero que ver de manera negativa algo que te beneficie, en este caso saben que yo entré por pase reglamentado a la universidad, pues podría ser un poco difícil buscarle cosas negativas, entonces para los puntos en contra, más bien me basé en las opiniones de personas que conozco, que hicieron el examen y que en algún momento cuando estábamos platicando de este tema, me compartieron. Y estos puntos podrían ser en los que coincidimos, en tanto voy a dar como tres a favor y tres en contra del pase reglamentado. El primer punto en contra podría ser que obtener, o sea ya ven que tienes que tener un promedio para poder ingresar, o sea, aquí la crítica que le hacían es que tener el promedio o un buen promedio no es más difícil que en cualquier otra, bueno no cualquier otra no, pero en las demás preparatorias, entonces no sé, como aquí un argumento en general es, es que nosotros cuidamos el promedio y no sé qué tanto, o sea sí, pero quizás no es la gran maravilla poder tener un buen promedio en una preparatoria o un CCH. La segunda es que hay carreras que piden poco promedio, o bueno no poco promedio, pero este no es tan proporcional al puntaje que se pide para esa misma carrera, pero por examen, entonces pues sí, yo coincidí también en esta parte. Y el tercer punto en contra es que la mayoría de los lugares están destinados para los que ya pertenecen a la UNAM, digo, nada más voy a poner un ejemplo que sería 70%, entonces de una carrera que 70% de los lugares esté destinado, quizás el rango de promedio pues pueda ser un poco más amplio y por eso los promedios no son tan estrictos, a comparación de si por ejemplo dejan un 30% o más o menos para los exámenes, entonces esto se reduce y se hace pues más estricto porque solo quedan los promedios más altos, entonces les digo, dejan menos lugares y mayor competencia en ese caso. Y los puntos a favor es que, de todas formas, las personas que entraron a una preparatoria o un CCH, aún así se ganaron su lugar con un examen en cierto momento, entonces este no es que se les haya regalado. Otro punto es que también, aunque no es tan difícil obtener un buen promedio para entrar a las carreras, de todas formas sí hay cierto nivel competitivo, por lo que tampoco es regalado, o sea, se tiene que esforzar para poder lograr el promedio de corte para ciertas carreras. Y el tercer punto es que las carreras de mayor demanda pues ponen un poco más de requisitos, o sea, también se fijan en el número de extraordinarios, o sea, de preferencia que nos tengan, que sean tres años, o sea, se ponen más requisitos y no nada más es, ah, pues sí, el promedio y ya si reprobó no nos importa, o sea, eso pasa en muy poquitas, que son las de menor demanda, pero en general las de mayor demanda sí, pues como que se ponen más rígidas. Entonces les digo, o sea, desde mi punto de vista yo lo veía más como algo bueno, porque ya me dijeron, no, desde mi posición privilegiada, bueno, así me comentaron en alguna ocasión, entonces yo solo le encuentro los puntos positivos, por así decirlo, pero sí he tenido compañeros, o sea, tuve compañeros en la preparatoria que no estaban de acuerdo con el pase reglamentado, y ellos decidieron entrar por examen, y sí se estuvieron preparando, no sé si se quedaron, yo supongo que sí, pero ellos sí estuvieron en contra de utilizar el pase reglamentado. Pero bueno, eso sería todo, si les gustó, denle like, suscríbanse, y déjenme en los comentarios sus dudas o algún video que quieran que haga, también me gustaría saber ustedes qué piensan, si están a favor o en contra, o si coinciden con algunos de estos puntos que yo discutí en algún momento con mis compañeras, también no olviden visitar el otro canal que tengo junto con mi novio, Esquina Piximón, y ahora sí, bye.